Primerita Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás A mi me echaron los perros pero no me han de alcanzar Caballo que no galopaba derecho al pisadero Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche, algún día aclarará Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, esta te pido nomás A mi me echaron los perros pero no me han de alcanzar Mi caballito querido, esta te pido nomás